Bien, 6 de la mañana con 39 minutos. Terrible esta noticia. Terrible, terrible por lo que significa para muchos peruanos necesitados. Unos 86 trabajadores del Banco de la Nación cobraron bonos del gobierno destinados a personas pobres. Los beneficiarios son decenas de cajeros, es decir, los que se han cobrado este enero, promotores, analistas, técnicos, choferes y auxiliares quienes cobraron bonos de 380 y 760 soles de los grupos Yo Me Quedo en Casa Rural, Universal e Independiente. El informe donde se dio a conocer indica que los beneficiados son, como había dicho Giovanna, cajeros, promotores, analistas, técnicos, choferes. Se detalló que el MIRIS confirmó que de los 43 trabajadores, 23 eran clasificados como no pobres. Diez que fueron clasificados pobres o pobres extremos, habían entrado a laborar al banco entre el 2013 y el 2018. Bueno, el mismo MIRIS ha indicado que de esos trabajadores nueve sí estaban facultados para cobrar los bonos. Ya que se desempeñaban labores de chofer, auxiliar, técnicos, ¿no es cierto? Ahora, raro, bueno, porque si ya tú entras a trabajar el 2013 y el 2018, ya tendría que estar la información de que ya no eres pobre. Sí, claro, porque ellos ganaban entre... Dos mil cuatrocientos soles es el sueldo mínimo. Sí, pues. O sea, ya no puede ser pobre. Exacto. Y muchos de ellos ganaban más de cinco mil soles. Acá, claro, acá te llama la atención el robo y por supuesto que te llama la atención el robo y te indigna el robo, pero también te debería llamar la atención cómo nuestro sistema de registro y de información... No puede salir del odio, ¿ah? Y de datos, estamos tan mal. No puede salir del odio. O sea, no somos en información y en data, no somos tercer mundo, somos décimo mundo. No, y se supone que esto se ha tratado de solucionar ya muchas veces. No, tenemos dos años tratando de solucionar el problema de nuestras bases de datos. Claro, han inventado ese sistema de focalización que es extraordinario como concepto, pero no hemos conseguido que ese sistema esté actualizado y con un radar real diciendo este es pobre, este es pobre extremo y este no es pobre, ¿ok? Y que eso se vaya actualizando como lo que corresponde, es decir, permanentemente, que confluyan los datos hacia esa misma data. Pero eso no es lo que pasa.